Ya muchos sabéis que Dark Souls 3 es mi juego favorito ever, y aun intentando aplicar la máxima objetividad posible, sigo pensando que esta es la compilación de voces finales donde From Software consigue la mejor relación entre calidad y cantidad. Dicen que lo bueno y barato dos veces bueno, o algo así. Compra tus juegos al mejor precio en Instangaming, y si encima utilizas el enlace que te dejo en la descripción, estarás ayudando al canal, ya que son los patrocinadores de este tremendo videíto. Yudex Gundir es el primero de ellos, y como tutorial también me parece superior a los del resto de entregas. Aquí no hay que morir para después ir a otro sitio, sino que estamos ante una lucha completa. Su figura es también muy interesante, pues aunque ahora es un juez que protege la entrada al santuario del enlace, en su tiempo también fue un aspirante a ello. Seguro que muchos se extrañan si mencionan en este vídeo los diáconos de la oscuridad, pero para mí tienen una mecánica única que bien merece ser destacada. De todos los que son y que se encuentran protegiendo la tumba vacía de Aldrich el devoradioses, tendremos que golpear a aquel que está en posesión de una esfera roja de energía, y que cambiará según vayamos matándolos. Por su parte, los señores de la ceniza son simplemente excelentes, motivo de sobra para hablar de todos ellos. Los vigilantes del abismo tienen una puesta en escena inmejorable, y el hecho de combatir con hasta incluso tres de ellos suma enteros a la batalla. Su segunda fase y el precioso tema musical que tienen son una de las estampas características del título. El gigante Jorn tiene detrás un relato bastante triste, pues de forma involuntaria e incluso intentando salvar a su pueblo, terminó convirtiéndose en el responsable de su exterminio. También requiere una forma concreta de luchar, y tanto su banda sonora como el gran salón donde se encuentra conforman un innegable espectáculo jugable y visual. Aldrich es el que menos me gusta de los cuatro, pero tiene un valor especial al residir en la misma estancia donde años atrás nos veíamos las caras con Orste y Smug. Además, y no menos importante, que sospechosamente porte la máscara y corona de Gwyndolin. Los príncipes Lorian y Lodric bien podrían ser el mejor jefe final si nos quedásemos solo con la campaña, pues además de darnos un combate formidable, el amor que sienten el uno por el otro te hace entender que no solo compartan sangre, sino también una maldición. Y como no podía ser de otra forma, aquí lo audiovisual también juega un papel determinante, ya que sumado al coro de voces que suena, estamos en una sala considerablemente amplia, llena de mobiliario noble, con altares, cortinas, candelabros y alfombras, lo propio de un estrato social de muy alta alcurnia. La bailarina del Valle Boreal es un enemigo peculiar, pues golpea ejecutando unos elegantísimos pasos de baile. Puede parecer imposible en los primeros intentos, sobre todo por un rango enorme de ataque al que ineludiblemente hay que pillarle el truco. El pontífice Sullivan es todo un pepinazo de enfrentamiento, ya que se trata de un vanidoso hechicero de gran tamaño que a su vez empuña una espada mágica y otra de fuego. Al inicio irán dando firmemente hacia el jugador, para pasar en pocos segundos a mostrar una sorprendente y alarmante agresividad. El rey sin nombre es con total seguridad el enemigo más difícil del juego base. Su primera fase es asequible y podemos dominarla en pocos intentos, pero en la segunda la cosa puede ser todo un infierno. Su lore es muy interesante al ser el hijo desterrado del mismísimo Wing, y la zona donde reside es también bastante dura y estéticamente de las más llamativas. Alma de cenizas me parece un precioso jefe final para cerrar esta composición, porque si bien ofrece una pelea bastante complicada ejecutando ataques de cada uno de los señores de la ceniza que ya habremos derrotado, en su segunda fase encarna el que fuera dios de dioses. El tributo al gran señor de la luz solar y la inclusión de su tema musical hacen que la escena sea de lo más especial y llena de significado para aquellos que hemos jugado el primer título y empatizamos con su figura. Cada golpe o estocada lleva consigo la historia y la carga de todos los guerreros que han desafiado el destino de sus respectivos mundos, esto es un homenaje a la grandeza de aquel que fue un líder, un dios y un símbolo de poder. La hermana Frieda y el padre Ariandel son para algunos jugadores, entre los que no me incluyo, lo único rescatable del DLC al que pertenecen, ya que el encuentro es sumamente épico, comenzando contra ella para que al rato él desate toda su ira y se una a la fiesta. La sorpresa viene cuando al pensar que los hemos derrotado, la buena de Frieda se levante y deje salir todo el poder de la oscuridad que guardaba en su interior. Midir, junto con algún otro de Elden Ring, es el dragón más imponente de todas estas obras. Cierto es que puede llegar a ser injusto por el rango de ataque tan exagerado que tiene, pero enfrentarse a un dragón de este tipo siempre es digno de mención. Y por fin llegamos al caballero esclavo Gael, el que puede que no solo sea el combate más importante de Dark Souls 3, sino incluso el de toda la saga. Sé que pueden parecer palabras mayores, incluso excesivamente grandes, para un boss que tarda mucho en aparecer y que lo hace sin dar pistas sobre ello, pero si nos fijamos, Gael es el reflejo del no muerto protagonista, pues ha estado haciendo lo mismo que él. Ha pasado media vida viajando por todos los reinos, incluso por los mundos pintados, todo con el ansia de encontrar el alma más poderosa de todas, la oscura, esa que da precisamente nombre a la saga. Y nosotros curiosamente hemos venido a la ciudad anillada buscando justo lo mismo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!